¡Konichiwa, mina! Yo soy Jenny y hoy os traigo el top 5 de las escenas musicales que más me impactaron en el anime. Antes de todo quería aclarar que estas 5 escenas pertenecen a animes no musicales. También quería advertiros de que este vídeo va a tener spoilers, así que si oíste el nombre de un anime que no hayáis visto, os aconsejo que saltéis y no lo veáis. Número 5. El concierto en Shesumiya Haruhi no Jutsu. Esta escena pertenece al episodio número 12, Laibu Araibu. En este episodio encontramos el festival cultural de la escuela donde estudian Haruhi. Haruhi y Yuki le tienen a ayudar a un grupo amateur de la escuela a poder dar su concierto en el festival. E inesperadamente tanto Haruhi como Yuki son impresionantes. Haruhi canta, Yuki toca unos solos de guitarra impresionantes y dejan a Kion y a todo el público que ve el concierto fascinados. Es además una de las escenas más populares del anime de en torno a los años 2000, entre 2000 y 2010. En esta escena las canciones que he podido escuchar son God Knows y Lost My Music, canción que además está en mi disco. Número 4. Esta vez es otro concierto en otro festival cultural, pero muchos, muchos años antes, ya que el anime es Mermaid Boy, o La Familia Crece, como lo llamaron en español. Esta escena está en el episodio 32, llamado, y dejadme que lo lea, Como bien os he dicho, durante el festival cultural, Yuu está dentro de un grupo de música y van a actuar, con el gran problema de que el teclista, friendo calamares, o al menos así lo dice en la versión española, se quema un dedo. Por lo tanto, no puede tocar. Pero casualmente, Keiku, amigo de Miki, pianista, aparece por ahí, porque ha ido a visitar a su amiga, y le piden, por favor, que les ayude en el concierto, ya que él es muy bueno tocando el piano. Y así es como comienza una de las escenas que recuerdo con más cariño de mi infancia, porque la canción me persiguió durante muchos años, hasta que al final la grabé, tanto una versión en castellano como una versión en japonés, que podéis encontrar ambas en mi canal. Número 3. La canción de Mimi en Digimon Adventures, es decir, la temporada 1. Esta escena la podemos encontrar en el episodio 25, llamado, y vuelvo a leer, Nemureru Boa-kun, Tono-sama Gekomon. Tai y You, que han perdido al resto de sus amigos, se encuentran con un castillo lleno de Digimons, con ciertos particulares musicales, que están muy atareados, porque su princesa les está mandando un montón de cosas, y entonces piensan, Tai y You, wow, qué princesa tan egoísta. Hasta que se dan cuenta de que esa princesa es su amiga Mimi. Y es que resulta que los Digimon sabían que Mimi tenía una voz muy bonita y querían utilizar esa voz para despertar a su líder. Pero Mimi se mal acostumbra, la encaprichan un poco, siempre va retrasando el cantar la canción para recibir más, más, más. En un momento en el capítulo, Mimi se da cuenta de lo mal que ha actuado, pide perdón y canta la canción para los Digimon. Es también una de esas escenas musicales que me gustó más cuando era pequeña. Me impactaron un montón y me aprendí la canción, tanto que hace poco la pudisteis ver también en mi canal. Sin duda, uno de mis momentos favoritos de la primera temporada de Digimon. Número 2. El momento idol de Kyokai no Kanoro. Este momento sucede en el episodio número 6. Shocking Pink o Shocking Pink. Mirai quiere recaudar un poco de dinero. Para eso decide capturar Yomus. Es entonces cuando se entera de que hay un Yomu que vive en la azotea de la escuela. Pero este Yomu tiene la capacidad de que cuando se asusta o ve que le van a atacar, explota y suelta un líquido apestoso que es imposible de sacar de la ropa. Pero otra de las particulares de este Yomu es que tiene una extraña afición por las jóvenes humanas. Sobre todo cuando son un poco tipo idol. Entonces Mirai y sus amigos deciden crear como si un mini grupo idol para distraerle y así derrotarle. Y es así como nace esta escena. Otra de mis escenas favoritas del anime y que también la podéis encontrar en mi canal, aunque ya hace ya bastantes meses. Antes de la número uno, os voy a dar mi bonus track. Igual algunos no lo sabéis, pero me gustan mucho los niños. Me gustan mucho los niños pequeños. Y cuando vi el anime Usagi Drop, me enamoré de una escena en la que los niños hacen para final de curso en la guardería una pequeña actuación. Cantan para los padres mientras pues está la niña súper motivada haciendo la canción, el niño que pasa de todo, los papás grabándolo y es todo tan 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 real que me gustó muchísimo, me emocionó un montón y no podía pasar sin ponerlo en este caso. Y por último, el número uno. Si me seguís, ya sabréis que es una de mis escenas favoritas de todo el anime en general. Y es la escena de patinaje de Death Parade en el episodio número 11, Memento Mori. Al principio del episodio, Chiyuki recuerda que ella solía patinar. Entonces, The Sim la invita a hacerlo. Es durante este momento en el que Chiyuki patina que recuerda todo su pasado. Es una escena muy bonita, con una música hermosa, muy emocionante, de llorar. Todos aquellos que no hayáis visto Death Parade, os invito a verla, aunque sea solo, para que veáis esta escena. Es una escena de patinaje muy, muy, muy bien dibujada, que además es anterior a Julian Ice. Si vosotros tenéis algunas escenas de momentos musicales en animes que no son musicales, que os gusten, ponedmelo abajo en los comentarios e iremos hablando. Si os ha gustado este vídeo, dadle manita arriba. Y si no estáis suscritos, suscribiros en el botoncito que tenéis debajo del vídeo. ¡Arigato!